Sí, me gustaría dejar sentado algunas cosas. El Partido Socialista no va a permitir que la sastrería que empezó a utilizar el Partido Popular cuando llegó al Gobierno la siga utilizando. Nosotros ya en su día propusimos un reglamento de selección de personal. El mismo que votó sí el señor González Alcalá, cuando era diputado provincial en la corporación anterior, y el mismo que votó no, el señor Alcalá, siendo concejal de urbanismo en este ayuntamiento. Lo que le parece bien que hiciera la diputación gobernada por el PSOE, a él no le parecía bien que lo hiciera el Partido Popular que gobernaba Aguadir. Nosotros le vamos a presentar nuevamente la oferta para que se haga ese reglamento de selección. En segundo lugar, sí quería comentar que no es que sea un calentamiento del Partido Socialista por el hecho de que el que concurra al proceso de selección sea el marido de una concejala. No es un capricho. Y nos basamos en documentos oficiales que se varían, algo así como del 21 de septiembre, que son las bases de la convocatoria a la que nos referimos, al 3 de octubre. Es decir, 10 días, 12 días mal contados, entre tres bases distintas. Curiosamente, en las bases de la plaza que hoy intentamos poner encima de la mesa, no se valora la experiencia profesional. Para aprobar el examen práctico hay que sacar un 6. Y yo en las primeras bases, y mira que he visto bases de selección, en las que se valora la tenencia de carnet de conducir. Algo absolutamente increíble. Increíble. No sé, vivirá tan lejos el posible aspirante a la plaza que va a necesitar el carnet de conducir y coches para ir a trabajar. Porque es que, de otra forma, no se entiende que se valore ese carnet de conducir. Como decía, esos son tres condicionantes que ponen estas bases. Y, sin embargo, 12 días después, se aprueban otras dos bases, que son las de monitores de actividades deportivas y las de profesores de Escuela de Música, en las que sí se valora la experiencia profesional. Y, además, con una parte importante del proceso de selección. Que nos expliquen por qué, para ser profesor de la Escuela de Música, tiene que tener mucha experiencia profesional y, para ser el encargado de mantenimiento del centro de la barriera de Andalucía, no tiene que tener ninguna experiencia profesional. Es que ni se considera. No es que se valore ni siquiera con un punto. Es que no entra a valorarse. Por eso, y con ese análisis ha sido con el que hemos llegado la ejecutiva de este partido a la conclusión de que tenemos que denunciar este tema, que vamos a intentar paralizarlo de todas las formas posibles. Y digo de todas las formas posibles. Lo hemos hecho, primero, con un escrito apelando a la seriedad y a la ética del señor alcalde. Si esto no va a su sitio, recurriremos al proceso de selección. Recurriremos las bases de selección para intentar devolver la igualdad, que no pedimos otra cosa. Lo que pedimos es que haya un proceso que sea igualitario para todos los que quieran presentarse. Porque a nosotros nos parece que a las 50 personas a las que se han presentado se les ha tomado el pelo. Bueno, a 49. 49 se les ha tomado el pelo, a una quizás que no. Y, por último, nosotros… Digo que a una no, porque después del segundo examen, la persona que estamos aquí considerando está el primero en la lista. El primero en la lista, es decir, desde el primer examen. En la fase de concurso, que es donde se valoran los méritos, pues esta persona tiene tres puntos de tres. Es decir, es que está hecho perfecto. En la fase de oposición, pues sí, ya tiene un 8 sobre 10. Pero, bueno, es lícito que haya hecho un examen. Bueno, el tema es que, desde nuestro punto de vista, los méritos en esta ocasión es que tienen que considerarse. Los concursos a oposición se utilizan precisamente cuando se quiere valorar los méritos de la persona. Esa es la base real del concurso a oposición. Si no se hace una oposición pura y dura, donde hay un examen, aprueba el que sea y ya está. Si hay concurso, significa que vamos a entrar a valorar méritos. Es decir, por último, que el Partido Socialista se va a ofrecer a los posibles afectados, a los que se consideren afectados sobre este proceso, para trasladar sus quejas ante el ayuntamiento. Que vengan los que quieran, que trasladaremos directamente la queja y la llevaremos a pleno que haga falta. Repito, intentamos paralizar el expediente con un escrito. Si no, intentaremos ir a un recurso. Y, por supuesto, vamos a pedir que el reglamento de selección de personal, que iguale las condiciones a todos los azitanos y azitanas y los que quieran presentarse de fuera, a cualquier proceso del ayuntamiento, sea el mismo para todos. Que los criterios de valoración estén claros para todos. Y que no, hoy me vale la experiencia profesional y mañana no, dependiendo de que el sastre le venga bien el patrón o no le venga bien el patrón. Queremos, por tanto, que la sastrería que abrió el Partido Popular en su día la cierre, ahora que están cerrando tantas empresas por crisis, que cierren esta sastrería y abran una en la que la igualdad esté presente para todas. Si tenéis alguna pregunta, si no… Yo quiero preguntar si pensáis lo mismo también en el personal de la izquierda que también está con el tema de la sastrería referente al asunto de Mercadona. En el centro logístico hay muchas voces en el Guadiris que le dice que se está provocando a la gente afina en el Partido Popular. No sé si veía algo parecido a esto. En el Partido Socialista analizamos las cosas desde la objetividad. Cuando tengamos constancia de que esto es real, no tenga la más mínima duda que lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Cuando tengamos la absoluta confianza y veracidad en la información, no podemos lanzar una acusación así como así. Es cierto que en la ciudad hay un rumor. Es cierto que en la ciudad se sabe que hay un concejal que trabaja en Mercadona. Y es cierto que en la ciudad se dice que los que trabajan en Mercadona están muy relacionados con eso. Nosotros le daremos la denuncia cuando tengamos la certeza. Y, por supuesto, no dudéis lo más mínimo que el día que tengamos esa certeza, esa rueda de prensa, lo mismo que estamos haciendo hoy, se convocará. Yo también pedí una evaluación sobre esa inversión que se va a realizar a la rebaja, aunque ha sido mucho de prensa. Pero bueno, también este general alcalde y el subregado que están entrando que la Junta dirá algo para Buenos Aires. Una evaluación, como habéis visto, son 5 millones por ciento.